hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube mercedes art seguimos con los especiales de editorial columba y en este caso con nuestro personaje favorito nipur de lagash continuamos con la saga del aramar hoy tenemos el episodio 384 publicado originalmente en la revista nipur magnum en agosto de 1992 con guión de néstor barran y dibujos de sergio mulco ya sabes si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube mercedes art es gratis y no olvides darle a la campanita puse mi mejor cara de soberano respetable y me dispuse a escuchar el informe diario de mis tediosos ministros es imprescindible tomar medidas contra las bandas de forajidos que tu generosidad permitió entrar en lagash por ejemplo ese meri sus bandoleros no hacen más que comer y beber a expensas de las arcas del templo creen que estamos para beneficencia de vagabundos debemos querido ministro esos hombres vinieron a lagasi a defender algo que no se paga con las arcas del templo nuestra libertad emer y los suyos no son de lagasi y quizás de en la vida por ella quieres que los eche para que dejen de tomarse tu vino lo haré pero comienza a calzarte el casco para ir a luchar contra el laramar bueno yo y si no piensas ir a luchar pues entonces no me molestes con tus lloriqueos de avaro pepe pero yo si bravo rey así es como se trata esta piara de palacio también está el método de la pateadura en el trasero quieres probarlo en ti emer será un placer llevar en mi trasero la marca de vuestra divina sandalia oh rey aunque si decides patearme te perderás la interesante información que te traigo no hay problema primero dame la información y luego prepara tu trasero dime rey tienes ganas de pasear por el roquedal del oeste bien emer de que se trata explorando la región mis hombres descubrieron un pequeño asentamiento de caballistas del laramar a solo media jornada de marcha entre mis hombres hay uno que nació en un clan de las llanuras de los caballistas logramos que tomara contacto y se infiltrara entre la gente del laramar y ya está en contacto no hay condiciones de pasarnos informes perfecto pero dime no hubiera sido correcto que me informaras antes de todas estas cosas que haces quizás pero me perdería tu cara de sorpresa oh rey paseamos por el roquedal del oeste entonces si y dejaremos tus pateadas para después de ese paseo la noche en el roquedal era un alucinante brillo de blancura reflejado en el pozo negro del cielo emer se movía entre las rocas con su vieja comodidad de ladrón de caminos llegamos nipur y allí se acerca nuestro hombre salud emer salud rey salud es lo que te hará falta si no traes noticias jugosas paronim esta es la situación el laramar instaló este campamento de avanzada cerca de lagas para estar al tanto de tus movimientos nipur todos los días supuestos caravaneros ingresan en lagas y salen con noticias frescas así que espían en nuestras propias narices pero hay algo mejor el laramar vendrá a inspeccionar personalmente este campamento es una gran oportunidad con el laramar en nuestras manos allí nos espían a él quietos agachense no vienen hacia aquí estaban aquí los vi cuidado pueden estar sus movimientos casi no se veían y no justamente por la oscuridad de la noche los tres guerreros del laramar cayeron muertos casi sin darse cuenta de contra que peleaban y con la misma y real velocidad ya no estaba allí Sama que era eso hombre o fantasma solo los hombres son así de efectivos debo irme el campamento se alborotará y deben verme entre ellos aronim ponte en contacto con nosotros en cuanto sepas cuando llega ella el laramar otra vez estaremos cerca quizás hasta volvamos a cruzarnos laramar mañana llegaremos cerca de lagas pensaste lo que te propusimos no hay que pensar tratar de asesinar a nipur es una idiotez primero porque no es seguro que algo así agradará a sarbón de acá y yo lo quiero de nuestro lado y además quizás nipur sea un lobo muy duro para ustedes parece que en verdad te impresionó el tuerto acaso quisieras derrotarlo sobre un lecho ese es un campo de batalla en el que tú y yo ya no nos encontraremos nertut maldita no debes actuar así nerd si ya no gozas del favor de la reina favor esa perra debe aprender que yo no soy algo que se usa y se tira hazme caso recuerda lo que pasó con curias lo apaleó lo expulsó a mí no me humillarás como hace humilló a curias yo le enseñaré a esa perra el amanecer el amanecer trazó una pincelada de mente sobre los cabellos de oro del laramar el toque siniestro de esa belleza fatal se debía en gran parte a la autoridad que tenía sobre sus hombres allí la tienes rey nipur si la ramar ha llegado otra vez bien les llevaré mis últimos informes de lagas ve aronín haz tu parte aquí llega aronín estuvo en lagas qué novedades traes aronín muy interesante según creo juzgalas tú reina me mezclé con unos bandidos en lagas y supe que su jefe un tal emer descubrió este campamento piensan atacarlos pero antes el propio nipur confirmará nuestra posición y nuestras fuerzas el rey nipur vendrá a espiarnos personalmente propio de él bien lo recibiré personalmente como se merece ven conmigo guerrero la perra arrogante irá sola a enfrentar a nipur pero se arrepentirá de ello crees que el aramá reaccionará como supusimos bromeas ya que nos acecha en cuanto entremos en el roquedal nos caerá encima así que prepárate tal como te dije reina allí vienen no crees que necesitaríamos más ayuda toda la ayuda que necesito es que te ocupes del que va con nipur el resto déjamelo a mí tú enfrentarás a nipur no cabe duda de que eres audaz ahora allí viene nipur pero por qué te detienes esta vez no fuiste tan lista laramar maldición este perro es uno de tus hombres así es reina quizás no tenías que haber sido tan soberbia para venir sin guerreros aunque te confieso que descontaba que lo harías así no estoy tan segura de haber venido sola pero... no 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 XYZ tú Pero, cuidado, Aarón, no se escapa. Déjalo, no tiene ninguna importancia. En cambio, él. Sabías que yo te seguía para protegerte. Para protegerme, tú me seguiste para matarme. Y en lugar de matarme, me salvaste la vida. Mereces un premio, mi cachorro. Bien, a Tanur, lo llevaré a mis llanuras y allí acabaré con la leyenda del incorruptible. Lo haré vivir como un perro, lo someteré a mi capricho. Quebraré su voluntad, se arrastrará, pero... Nertu. Nos volveremos a verlar amar. Curias, mi rencoroso amante. Aún te duele el trasero de las patadas que te hice dar cuando te eché. Ríete ahora, perra. Mucho busqué esta oportunidad. Y ahora te borraré esa risa para siempre. Muere, perra. Eso se dice fácil. Pero no es tan fácil de lograr. Lograr. Es inútil, perra. Es el final de tú. Camino. Pero... Y ahora no. Nipur. Fue muy caballeroso de tu parte salvarme la vida. Pero, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Dejarte ir? ¿Matarte? ¿Pretendes que yo elija? Sí, puedes elegir. Claro que sí. Las guerras no solo se hacen con acero y muerte. Ya veo. Y como ves, a veces no soy tan caballeroso. Además, todavía no aprendiste que en esa clase de batalla conmigo no tendrás éxito. Eres un estúpido. Te cortaré las orejas y se las enviaré a tu amazona roja. Allí están. Parece que otra vez deberé dejarte, Nipur. Saluda a tu amazona de mi parte y dale este regalo. Pero vayan tras ella. Está bien, Emer. Es inútil. Llegaste oportunamente. Había dicho a tres de mis hombres que se mantuvieran cerca por si había problemas. Ahora tenemos que buscar refuerzos y caer sobre el campamento. No, Emer. Ya no nos encontraríamos cuando fuéramos por ellos. No, otra vez el aramar estuvo frente a mis narices y otra vez se me escapó. Es un demonio, un extraño y seductor demonio. Sabes, si te gustan estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube Mercedes Art. Es gratis. Y no olvides darle a la campanita.